La pregunta que más me llega desde que la inteligencia artificial llegó a nuestras vidas es esta. Freddy, ¿vale la pena aprender X y X es cualquier cosa? ¿Será que vale la pena aprender arquitectura? ¿Será que vale la pena aprender diseño? ¿Será que vale la pena aprender derechos? ¿Será que vale la pena ser administrador de empresas? ¿Será que vale la pena bla, bla, bla? Y últimamente han empezado las carreras que antes no había ninguna duda. Por ejemplo, ¿vale la pena aprender a programar? Esto solía ser indudable. La programación es y sigue siendo una de las carreras donde en la menor cantidad de tiempo puedes generar la mayor cantidad de ingresos. Van a haber múltiples personas que te van a decir múltiples cosas pero las opiniones realmente no importan tanto como la realidad y la realidad es que la industria del desarrollo de software sigue siendo la carrera mejor pagada y por mucho tiempo lo vas ingresiendo. Lo que pasa es que se transforma. Y este es parte del problema. Normalmente existen dos tipos de personas, dos tipos de perspectivas en las personas en el mundo. La perspectiva de que el pie, el tamaño de la torta en la economía es finito y la perspectiva en la que el tamaño de la torta es infinito. Y esto tiene mucho que ver con la industria de la tecnología versus la industria real. Cuando se crean los automóviles, no se acabaron de repente todos los negocios de transporte. Lo que pasó fue que se crearon más negocios de transporte. La tecnología crea valor. Lo que significa que aunque algunos empleos cambien o directamente desaparezcan, tienden a crearse muchos más. Y esto es lo más interesante a entender antes de ahondar en qué carreras van a fortalecerse más con la inteligencia artificial. La tecnología nunca destruye más empleo del que crea. Nunca. Pero también hay que ser consciente de otra cosa que no te va a gustar, sobre todo si tienes mucha ansiedad. Y después de la pandemia todo el mundo tiene ansiedad. Todo conocimiento caduca. Eso significa que no importa la carrera que tú elijas, puedes elegir la carrera más versátil, más actualizada y más demandada del mercado. Ese conocimiento va a caducar porque la tecnología está en constante avance. Y si no te gusta, te tengo una mala noticia. Naciste en el planeta equivocado, en la cultura equivocada. Esto es real para todo el planeta y para todas las culturas. Pasa que para nuestros padres y para nuestros abuelos la realidad no era tan así. Ellos veían estos cambios ocurrir en décadas. Nosotros estamos viendo estos cambios ocurrir en meses, en ocasiones, en semanas. Nos tocó vivir así. Y eso no es malo. El ser humano es adaptable a todo. Pero primero tenemos que desaprender cosas incorrectas de la generación anterior. Una de ellas es que el país es limitado. Los recursos naturales son limitados. Pero la tecnología no solamente usa recursos naturales. Usa también cultura, creatividad e ideas. Y esas no tienen límite. Así como internet no ha tenido límite. Lo que realmente existe es que la tecnología transforma y aumenta el empleo. Siempre que llega la tecnología, el empleo aumenta y la tecnología lo transforma. El empleo de persona que transportaba a caballo un montón de víveres desde la época medieval hasta la llegada del motor de combustión interna. Ahora son empleos masivos de logística, de mercancía, punto a punto, con barcos, con aviones, con camiones, incluso con drones y robots. La tecnología transforma y aumenta el empleo. La tecnología cambió por completo empleos que ni siquiera pensaríamos que han cambiado. Como por ejemplo la enfermería, que hoy en día tiene un gran componente de informática dentro de sí misma. Desde cosas tan simples como que las enfermeras y enfermeros puedan cuadrar sus turnos en los hospitales. Hasta cosas tan complejas como el rastreo detallado de signos vitales de los pacientes y la distribución de medicinas. Todo esto también parte de la forma en la que hemos comunicado a inteligencia artificial de una u otra manera. Yo les contaba en programas anteriores este tweet que me hizo ganar un montón de odio. Pero todos los tweets hacen ganar un odio porque Twitter es una red para gente que está rota. En este tweet mencionaba yo en marzo del 2023 que OpenAI publicó una lista de empleos amenazados. Y mencionaban que estaban amenazados los escritores, los matemáticos, los guinistas, los contadores, financieros, ingenieros, abogados, señores web. Y que a más educación necesita el empleo, más vulnerable es el empleo. Y que se salvan las ciencias básicas y el pensamiento crítico. Esto no significa que amenaza significa que vayan a desaparecer estos empleos. Tampoco significa que el empleo va a reducirse. Lo que significa es que la naturaleza del empleo está amenazada. Implicando que ese empleo va a cambiar. ¿Qué fue lo que entendió la gente? Que yo estaba creando pánico para vender cursos. Que de nuevo es Twitter. La gente va a asumir lo peor sin importar lo que tú digas. Pero esto es muy interesante porque es un microcosmos del problema de hablar de los empleos que se fortalecen con inteligencia artificial. Nuestra primera reacción como seres humanos, que es un bug de nuestra cabeza, es asumir lo peor en vez de imaginar lo mejor. Y es parte de la existencia de este video. Que estén amenazados no significa que desaparezcan. Significa que la naturaleza del empleo cambia. Y con el cambio de la naturaleza del empleo también cambia la forma en la que nos aproximamos a ello. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. La inteligencia artificial va a fortalecer muchas más carreras de las que va a afectar. Arrancando por nuestra garra favorita de la que más hablamos, software. Obviamente ustedes en este punto ya probaron GitHub Copilot y si no lo probaron los animo mucho a probarlo. No significa que GitHub Copilot vaya a eliminarlo a los programadores, pero sí elimina muchísimo del trabajo que antes se hacía en programación. Y al eliminarlo no elimina el empleo, hace el empleo más veloz. Los frameworks de desarrollo no eliminaron el desarrollador de software. Hoy en día hacer un código en React es algo que le habría tomado a un equipo de mil programadores en la época de Assembler o de Fortran, lo que le toma a un programador hoy. Hoy en día tecnologías como Next.js, Vercel o ciertas tecnologías de no code aceleran muchísimo el proceso de software. Pero eso no significa que haya menos software, de hecho hay más software. Y tampoco significa que hay menos programadores, hay más programadores. Y tampoco significa que les pagan menos. Hoy en día los programadores les pagan más que nunca. Cuando uno entiende eso, uno no se explica cómo las personas inmediatamente asumen que una innovación tecnológica va a hacer que les paguen menos. Pero es constantemente por el mismo problema de creer que la torta es más pequeña o que la torta es limitada y que cuando alguien gana otra persona pierde. Eso es verdad en algunos casos, pero la tecnología no es de suma cero, el mundo no es de suma cero. Y cuando logramos tener estas tecnologías lo que realmente hace es que se fortalecen. La humanidad necesita mucho más software. Y no solamente GPT-4 o GitHub Copilot son ejemplos de ello. Hay nuevas inteligencias artificiales específicamente hechas para programar. FIND, PH y ND, es una de ellas. Yo la probé antes de entrar a este programa y le dije, créame una lista de los cursos de Platzi como un output en JSON. E inmediatamente me creó el código, me lo empecé a explicar de una manera muy asertiva. ¿Qué puede pasar? ¿Cómo se va a transformar con inteligencia artificial en el mundo del desarrollo? No lo sé, nadie lo sabe. Pero tengo una sospecha. Mi teoría personal es que van a haber menos frameworks y vamos a tener que hablar más con usuarios. ¿Por qué menos frameworks? Porque frameworks como React, Angular y todos estos frameworks de desarrollo, frameworks para CSS, frameworks para el desarrollo de aplicaciones móviles, están hechos para que los programadores puedan hacer más código de una manera más sencilla. Son abstracciones hechas para humanos. Las inteligencias artificiales no necesitan abstracciones. Las inteligencias artificiales les parece trivial transformar un código de PHP a un código en C Sharp, un código en C Sharp a un código en Java, un código en Java a un código en Ruby. La transformación y la equivalencia es trivial. Entonces, para ellas no es necesario estar pensando en la naturaleza reactiva ni ninguna de estas cosas. Pero eso no significa que los programadores no sean necesarios. Nosotros seguimos siendo necesarios para pensar en qué es lo que el usuario necesita para entender el problema y construirlo en una solución. Nosotros tenemos el curso de herramientas de inteligencia artificial para developers que explica desde cero cómo empezar a esto. Y la verdad es que si tú programas y no estás usando AI, estás perdiendo una capacidad increíble. Microsoft Research detectó que los programadores y programadoras que usan AI en su día a día son 55% más efectivos. Tú podrías duplicar tu efectividad en tu día a día usando AI. ¿Por qué no? La misma historia ocurre en ciencias de datos. Esta es una carga que se va a superpotenciar con AI. Si ustedes no han usado el modo de data analysis, usen el modo de data analysis y van a ver, por ejemplo, que uno le puede simplemente soltar un archivo de Excel y decirle, analíceme esto y empieza a construirlo. No es perfecto, todavía está en su infancia, pero con esa infancia está empezando a crear cosas impresionantes. Rápido, pongan en el chat aquí abajo o en los comentarios en YouTube, ¿cuál es el trabajo más común que ustedes hacen que podría ser automatizado por inteligencia artificial? No importa el rubro. Veámoslos. Pónganlo aquí abajo en los comentarios. Un trabajo que ustedes hacen en el día a día que lo automatizaría una inteligencia artificial una vez esté integrada. Pues en el caso de las ciencias de datos es la limpieza de los datos. ¿No les pasa que en ocasiones uno tiene unos datos súper sucios que uno no sabe qué hacer con ellos? Pues todo bien, la limpieza de los datos ya no es un problema. Es impresionante la forma en la que inteligencia artificial moderna, en particular Large Language Models, pueden tomar cualquier cantidad de datos sucias como estén, limpiarlas y regularlas. Tenemos límites, los límites de la ventana de contexto. Si tú no sabes qué es la ventana de contexto, no te preocupes, los cursos de Platzi te lo enseñan. En particular, el curso de herramientas de inteligencia artificial para equipos de datos. Ustedes todos ya tienen la suscripción a Platzi, entonces simplemente métanse acá, no tienen nada más que hacer. Si tú no tienes suscripción a Platzi, tenemos una herramienta gratuita que te enseña cómo arrancar. Son herramientas basadas en la inteligencia artificial de Platzi, deberías entrar ya mismo y verla. Dale pausa, dale pausa a este video y entra a platzi.com.es.evoluciona o dale click acá arriba de mi cabeza si lo estás viendo en YouTube o el link va a estar acá abajo en la descripción. platzi.com.es.evoluciona. Pero salgámonos un minuto de la industria de la tecnología y pensemos en otras carreras que van a ser fortalecidas con inteligencia artificial, como la música. ¿Sí escucharon la nueva canción de los Beatles? Now and Then de los Beatles es una nueva canción, pero los Beatles no hay como varios muertos. Hay gente que ya no existe. Aún así, entrenaron inteligencia artificial para cantar y tocar como algunos de ellos y crearon esta canción que sorprendentemente se siente, no se siente mal, se siente realmente como una canción nueva de los Beatles y ya tienen 16 millones de reproducciones en el momento en el que estoy grabando este video dentro de Spotify. Pero no solamente eso. Antes, muchos productores de música, en particular de música electrónica, la música electrónica está viviendo un renacimiento espectacular. En particular, liderado por lo que, en mi opinión, es uno de los mejores artistas que está vivo en este momento, que es Fred Again. Ustedes ven un concierto de Fred Again o una de sus producciones y él hace un uso intensivo de software y de automatizaciones, algunas basadas en sampling de ciencias de datos y en sampling estadístico que termina siendo un tipo de inteligencia artificial no generativa para poder mezclar en vivo y construir en vivo canciones enteras electrónicas. Las cosas que antes productores de la talla, por ejemplo, de Fort Ed, que ha colaborado también con Fred Again y ha hecho canciones tan buenas como Baby Again, tenían que hacer con todo este despliegue de hardware. Ahora solamente se necesita un laptop y audífonos y se pueden crear canciones de clase mundial. La inteligencia artificial y la automatización del software está haciendo que personas con el talento de un director de orquesta como Fred Again puedan, sin la necesidad de tener el nivel de presupuesto que tendrían otro tipo de artistas, crear producciones impresionantes en cualquier lugar del mundo. Fred Again es famoso porque hace sus canciones en el tren. Yo no sé si Fort Ed podría llevarse todo esto dentro de un tren. Ahora también tiene, sin la menor duda, un lado medio oscuro. Por ejemplo, esta semana Bad Bunny estaba furioso porque en TikTok se volvió muy famosa una canción de él que él nunca cantó, que es una canción 100% creada con inteligencia artificial. Yo la escuché, no se los voy a poner acá porque no quiero que me manden en el canal de Platzi. Y la verdad que suena como Bad Bunny. Uno de los problemas de que todas las canciones de Bad Bunny suenen tan parecidas es que, pues, efectivamente esto no es un diferencial y ese es el problema de ciertos géneros. Pero estos dirán, ay sí, eso es porque el reggaetón. Otros artistas que están siendo afectados por esto son, por ejemplo, Johnny Cash y Taylor Swift, donde múltiples canciones están saliendo como cover y esto va a ser inevitable. Una gran cantidad de la música que escuchemos repentinamente en redes sociales van a ser simplemente covers creados por inteligencia artificial donde los artistas nunca participaron y nunca vieron dinero. Esta es la nueva piratería. Luego está la industria de la defensa. A la gente no le gusta hablar de la industria de la defensa, sobre todo porque sienten que toda la guerra es mala. Pero si alguien llega a tu casa y te empieza a hacer daño y a matar a tu familia, tú vas a querer tener alguna forma de detener a esas personas. El mal en el mundo existe y la forma de evitar el mal no es simplemente acabando con todas las armas del mundo, porque existe. La forma de detener el mal es teniendo una defensa tan fuerte que sea una disuasión del mal y que en particular en el contexto de países democráticos contra países autoritarios, los países autoritarios se vean forzados a negociar diplomáticamente en vez de usar violencia. Nosotros vemos un caso de eso en Ucrania. Hoy en día, la inteligencia artificial está siendo usada en Ucrania para el control de drones, sobre todo cuando hay guerra electrónica. La guerra electrónica es el uso de máquinas para evitar las comunicaciones y sistemas electrónicos de defensa del lado del enemigo o simplemente del contrincante. Rusia, por ejemplo, interviene muy fuerte el espectro electromagnético en los teatros de operación que ellos tienen para evitar que Ucrania use drones comerciales y que los puedan controlar con radio. Si colman por completo un canal de radio, pues no se puede controlar remotamente el drone. Pero si yo en el chip del drone a bordo tengo un sistema de inteligencia artificial que le permite operar de manera autónoma, no importa la forma en la que lo intervienen y esto ya empieza a ocurrir. Pero empiezan a ocurrir cosas mucho más interesantes como por ejemplo esta empresa que les estoy mostrando acá, Zbuk, que lo que hace es conectándose a múltiples micrófonos que están instalados en varios lugares del país, de Ucrania, detecta el sonido por el que vuelan misiles y de esa manera detecta de dónde viene el misil, mira cuál es la ruta del misil y envía la señal de los sistemas de defensa aérea para que estén preparados para interceptarlo. Esta es parte de la forma en la que la red de defensa aérea de Ucrania se ha fortalecido y también es una señal muy fuerte de cómo van evolucionando estos sistemas. Zbuk no es una empresa ultra mega hipermillonaria, Zbuk es literalmente un montón de gente ucranianos programando en cualquier otro startup. Y hablando de defensa, también está el concepto de ciberseguridad. La ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con hacking va a cambiar o ya está cambiando de una manera muy radical. Está cambiando de una manera tan radical que una de las empresas a la vanguardia. ¿Creen ustedes que es la empresa que más le aporta al mundo de la seguridad informática? Si dijeron Microsoft, tienen toda la razón. Microsoft creó una oficina que se llama la Iniciativa de un Futuro Seguro de Microsoft. Microsoft Secure Future Initiative es una iniciativa para usar inteligencia artificial y detener los problemas en los que estamos viviendo últimamente. Miren lo que ellos dicen. Esta nueva iniciativa va a atraer juntos todas las partes de Microsoft que mejoran la protección de ciberseguridad y tendrá tres pilares enfocado en ciberdefensas basadas en inteligencia artificial, automatización de ciberdefensas con AI, en normas para proteger civiles y en avances en software fundamental. Pero también dicen que actores de estados nación-agresivos se han vuelto más prolíficos en sus operaciones cibernéticas ejecutando sabotaje, espionaje, ataques destructivos y operaciones de influencia contra otros países y entidades con más paciencia y persistencia. Microsoft estima que el 40% de todos los ataques de naciones-estados en los últimos dos años se han enfocado en infraestructura crítica con operadores sofisticados financiados por el propio Estado que están hackeando sistemas vitales de otros países como los sistemas de producción eléctrica, la distribución de agua o las instalaciones de salud. En cada uno de estos sectores las consecuencias de una disrupción cibernética pueden ser letales y es real. Es real y está ocurriendo en este instante. También el liderazgo está cambiando. Con inteligencia artificial es posible procesar de una manera mucho más masiva grandes cantidades de datos lo que hace que los líderes que necesitan tomar decisiones a alta velocidad o mandar órdenes de una manera más efectiva o entender qué es lo que está haciendo su equipo. Lo pueden hacer sin tener que leer la gran cantidad de datos que antes hacían o procesando análisis de datos de una manera más efectiva. Nosotros ahondamos mucho más al respecto de esto en el curso que tenemos para empresarios el curso de diseño de estrategias de negocio con inteligencia artificial que ya mismo puedes acceder con tu suscripción. La ciencia está cambiando y la ciencia está cambiando de una manera radical. El MIT publicaba en mayo del 2023 que usando inteligencia artificial científicos se han encontrado drogas que pueden combatir las infecciones que resisten los antibióticos. La resistencia a los antibióticos está volviendo uno de los problemas más importantes de la humanidad y la inteligencia artificial es capaz de automáticamente detectar nuevas moléculas. Pero también está al otro lado del problema y es que cada vez están saliendo más y más papers científicos falsos en la era de la inteligencia artificial generativa. Nature hizo un análisis en el que encontraron que cada vez más están aumentando el porcentaje de papers que son publicados en revistas científicas como Nature donde la similitud del texto es extremadamente cercana. También está pasando que se está usando inteligencia artificial para detectar estos papers para encontrar cuando los datos son falsos o simplemente para automáticamente procesar los datos de un paper y ver qué tan probable es que el paper tenga errores e inmediatamente rechazarlo de manera automática. Preocupantemente el área donde más papers científicos son falsos es en la medicina y la biología seguido de la química y la ciencia de materiales. Pero por otro lado estas herramientas están empezando a crecer usando la propia inteligencia artificial como un sistema de evitar que este tipo de cosas pasen. Por ejemplo STM Integrity Hub integró una herramienta llamada Paper Mill Alarm de una empresa llamada Clear Skies que lo que está haciendo es detectar este tipo de cosas. Y lo que sí está pasando es que los científicos cada vez más están usando inteligencia artificial generativa como una forma de asistente. Ellos dicen que les ayuda a estos científicos a poder hacer investigación cuando inglés no es su lenguaje nativo que es la inmensa mayoría de la humanidad. Hace que la programación sea más rápida y más eficiente. Tenga en mente que los científicos también necesitan hacer código. Genere un montón de resúmenes de otra investigación que ahorra mucho tiempo, acelerar las tareas administrativas, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial está acelerando la ciencia. También está cambiando mucho la arquitectura y el diseño. Este, por ejemplo, es una foto de un diseño de interiores que generé rápidamente, que generé rápidamente un blog post que encontré a partir de la fotografía de un apartamento. Uno simplemente le manda la foto del apartamento vacío y le dice envíeme opciones de cómo puedo decorar este apartamento y ¡pum! lo genera automáticamente. O estoy seguro que ustedes han hecho lo que yo hice que es ¿cómo sería el edificio ideal del cuartel general de Platzi en una ciudad latinoamericana? A mí me encanta porque además es como medio solar punk y está claramente integrado en una ciudad latinoamericana. Ahí están en el fondo las montañitas que se parecen a las montañas de Bogotá o Medellín o también se podría parecer un poco a Ciudad de México aunque perfectamente encajaría si tuviera montañas Brooklyn. No sé, me gusta. Me encanta de hecho. Luego está el cine y la animación. Este es bien problemático. Yo tengo varios amigos que trabajan en cine de animación y tengo un amigo en particular que odia. Él usa inteligencia artificial en la animación pero parte de la animación es por ejemplo el dibujo de los fotogramas intermedios que antes lo hacía un montón de gente en Vietnam y ahora lo pasa en inteligencia artificial lo que termina siendo no necesariamente que el trabajo se sostenga porque efectivamente se acaban los trabajos de animación intersticial pero sí que gente con creatividad para animar pues ya no necesite contratar estos equipos y hayan mucho más animación profesional. Nosotros mismos estamos haciendo cosas con AI. Nat Villegas del equipo de Platzi animó y creó todo un corto cinematográfico del cuento que escribí llamado Una Mañana del 2030. Esta animación del corto profesionalmente producido junto con inteligencia artificial por Nat está en la selección oficial del festival Figma y de hecho nosotros vamos a abrir el festival así que estoy súper emocionado de la forma en la que esto va a ocurrir y todo esto es construido con inteligencia artificial. Lo que realmente es la inteligencia artificial en la industria del cine, animación y arquitectura es la hiperaceleración del trabajo repetitivo. No significa que la creatividad desaparezca, sí significa que las cosas que no son tan creativas sino mecánicas van a ser automatizadas de tal manera que hay más tiempo para la creatividad. Esto ocurre en Derecho donde hay que hacer un montón de procesamiento de textos hipercomplejos, en Contabilidad donde se pueden limpiar los datos y encontrar los errores y las diferencias de una manera casi instantánea, en Ventas donde ustedes pueden analizar automáticamente el CRM de un cliente y tratar de generar pistas constantes de dónde va la venta, en Startups donde si ustedes necesitan crear un prototipo de un producto pues ya necesitan a tantos programadores y programadores para un inicio y pueden crear el prototipo más rápido. Sea como sea, es tan fácil como ir al home de Platzi cuando ustedes están logueados y preguntarle qué quieren hacer. Aquí le estoy preguntando a Platzi quiero empezar desde Cera Dominar Inteligencia Artificial para el Trabajo qué cursos puedo tomar y me recomiendo por ejemplo estos tres cursos. Les recomiendo mucho a todos ustedes sobre todo arrancar con este de acá el curso de Inteligencia Artificial para el Trabajo porque les muestra en múltiples diferentes empleos cómo integrarse. Si hay un lío el lío es que la Inteligencia Artificial nos trae el mínimo común denominador. Como la Inteligencia Artificial fue entrenada con toda la cultura humana rara vez nos va a dar la opción más creativa que avanza la humanidad y casi siempre nos va a dar la opción más genérica que se siente bien. Para la gran mayoría de los trabajos uno necesita un resultado espectacular y explosivo. El resultado promedio por arriba de lo mediocre que sea relativamente competente está bien. No siempre que tú escribes un email a un cliente necesitas expresar una pieza magnífica de literatura pero la humanidad necesita piezas magníficas de literatura. La creatividad y el empujar al siguiente nivel a la cultura no ocurre con Inteligencia Artificial y probablemente nunca va a ocurrir porque ese es un trabajo humano. Así que ni en creatividad vamos a ver Inteligencia Artificial fortaleciéndolo ni en escritura porque la Inteligencia Artificial escribe pero nunca escribe nada interesante. Yo me he reído cero veces de un chiste creado por AI y tampoco en moda. No solamente me refiero a la moda a nivel de la ropa o el vestir me refiero a todo tipo de modas todas las cosas que tienen que ver con el estado de la cultura. Esas cosas nacen de nosotros los seres humanos. Más allá de eso te animo muchísimo a probar herramientas a no dejar que la Inteligencia Artificial sea simplemente algo que te ocurre sino tomar control de tu trabajo y de tu vida. Todas las carreras van a tener Inteligencia Artificial en su núcleo y la inmensa mayoría de carreras se van a fortalecer con AI. Nosotros tenemos dos sistemas que te permiten descubrir cómo tu carrera se fortalece con la Inteligencia Artificial y encontrar cuál es la ruta ideal para ti. Están completamente gratis disponibles ya mismo. Ve a platzi.com slash evoluciona encuentras el link puedes escribirlo a mano o encuentras el link acá abajo en la descripción o dándole click acá arriba en la cabeza. Nunca nunca pares de aprender y recuerda que al igual que la tecnología y al igual que internet la Inteligencia Artificial es tu amiga si sabes usar la vía. es tu amiga de la Inteligencia Artificial es tu amiga